Perdón, estoy compartiendo, disculpen. Bien, pues vamos a ver el día de hoy lo que son las escalas salariales. La escala salarial, solo voy a arreglar esto. Las escalas salariales se pueden definir como la expresión en términos numéricos de la política salarial de la empresa para un determinado tiempo. Esta contiene una estructura de salarios a través de los cuales se puede aplicar incrementos a los puestos de trabajo. Las escalas pueden ser concebidas como indicadores de la relación predeterminada entre el salario y la categoría o jerarquía de los puestos agrupados por su complejidad, responsabilidad e impacto organizacional. La escala salarial es una herramienta poderosa de administración del talento que ayuda a optimizar los recursos de la empresa. En general, permite una administración salarial racional, ordenada y objetiva. Para aplicarla es necesario haber realizado dos acciones anteriores. Una es un proceso de evaluación de puestos objetivo que permita tener un ordenamiento de los puestos en función de los grados de complejidad y responsabilidad expresados en el caso de lo último que hemos visto, expresado en puntos. Y lo otro es que ustedes hayan hecho una comparación salarial, puesto que la escala lo que busca es obtener salarios competitivos y buscar también la equidad interna. En ese sentido, entonces, el primer aspecto, que tomenle una fotografía a esta diapositiva, aquí partimos de que ya tenemos la evaluación expresada en puntos. Ya vimos que en el tema de los puntos podemos llegar a los mismos a través de varios métodos. En este caso, el método que se aplicó para este ejemplo es el método de puntos. Luego ahí tenemos el salario actual. Esta es como ustedes van a tener que hacer ahorita una comparación salarial. A propósito, puse esta diapositiva porque ustedes no siempre van a encontrar información para todos los puestos que están evaluando, o sea, los puestos de la empresa. Muchas veces no es que la encuesta no los comprenda, sino que no se obtuvo la muestra suficiente de salarios y para resguardar la confidencialidad de los que la proporcionaron, no se publican los resultados. Ya que una persona con una adecuada investigación y con un poco de audacia puede darse, puede llegar a conocer los salarios de la competencia, puede identificar a quién le corresponden si la muestra es muy pequeña. Y tiene más o menos indicios de qué es lo que, qué es lo que le encuesta, cómo manejar bien la encuesta. Entonces, ya con estos sueldos aquí, si es que le sucede, por favor, lo que hacen es que ya cuando vayan a sacar su ecuación de ajuste salarial, que para eso es que se utiliza la información de mercado, estas posiciones que no tienen información de mercado, se eliminan para efectos de ese cálculo, pero se consideran para efectos del cálculo de aplicación. Y entonces, a la hora de eliminarlas, nos queda una gráfica como esta. Aquí, si nos damos cuenta, lo que tenemos es, ya vimos cómo se sacan estas ecuaciones con el Excel, y entonces tenemos las dos ecuaciones que pueden ajustar. O sea que el tema del cálculo de correlación y regresión persiste para el examen final. Bueno, teniendo esto, entonces, ya nosotros nos vamos a adentrar a lo que es el diseño de la escala salarial. El primer paso, ya teniendo la evaluación y la comparación salarial y la ecuación que ajusta los salarios a nivel del mercado que nosotros querramos, el primer paso consiste en establecer la cantidad de categorías que, de acuerdo a la estructura de la organización, son necesarias para diseñar la escala. Aquí tenemos ya los resultados más pormenorizados, no tanto como están allá. El salario actual y los puntos. Entonces, con un análisis que se hace de esta jerarquización que se dio, nosotros podemos hacer, utilizar las clasificaciones que existen. Por ejemplo, aquí mi primera categoría es de puestos operativos. La segunda categoría, podríamos decir que es de puestos un tanto más técnicos. Luego tengo yo los mandos medios, los profesionales especializados y los gerentes. Quiere decir que en esta estructura yo tengo cinco categorías. Si yo hice un adecuado proceso de evaluación, en todo lo que voy a hacer, las categorías me van a permitir mantener esta estructura. Cuando ya hice las categorías, entonces paso a calcular el ancho de la categoría en puntos. Es decir, cuántos puntos van a corresponder a cada categoría. Para eso hay tres formas de hacerlo. Esto es muy similar a lo que ustedes ven en estadística que le llaman el cálculo de los intervalos. En el primero de los casos voy a trabajar con categorías que van a tener el mismo ancho. Para esto entonces utilizo una fórmula muy sencilla que es punteo máximo menos punteo mínimo dividido el número de categorías. Entonces, como ustedes ya le sacaron copia a la tabla original, vieron que el punteo máximo que se obtuvo fue 960 y el punteo mínimo fue 270. Y la cantidad de categorías que acabamos de ver son 5. Entonces nos queda la resta de estos 690 dividido 5 son 138. Esto funciona casi que como una razón. Entonces yo vengo y para la primera categoría coloco el punteo más bajo. Eso anótelo. El punteo más bajo de las categorías va a ser los puntos mínimos que se obtuvieron. O sea, el puntaje más bajo. No siempre, pero en este caso vamos a trabajar con el puntaje más bajo. Y a ese le vamos a sumar el ancho que hemos calculado. Entonces más 138 quiere decir que esta categoría va a estar de 270 a 408. Vean que estoy calculando el límite superior de la categoría. Entonces para el segundo tomo el límite superior de la categoría anterior, le sumo los 138 y me da el límite superior de la segunda categoría. Hago lo mismo con la tercera. Tomo el límite superior de la categoría anterior y le sumo los puntos del ancho y me va a dar la puntuación superior de la tercera categoría. Lo mismo hago con la cuarta y, ojo, la quinta categoría, su límite superior debe ser igual al total de puntos obtenidos en la... Perdón, perdón, al punteo mayor obtenido en la evaluación. Eso entonces lo coloco en un cuadro como este. Que este cuadro háganlo en una hoja en horizontal y tome en cuenta que va a tener aproximadamente unas 8 columnas, de 8 a 10 columnas, para que no lo vaya a cortar. Entonces aquí, ¿qué fue lo que hice? Ya cuando tengo los límites superiores, entonces comienzo con el más bajo y luego para el segundo lo que hago es sumarle 1 al límite superior de la categoría anterior, que va a ser el límite inferior de la siguiente. Esto para que no se traslapen los puestos, es decir, que no van a quedar, si alguien tiene 408 y yo hubiera colocado aquí 408, en qué categoría lo coloco. Entonces, para evitar eso, le sumo 1 al límite superior de la categoría anterior para crear el inferior de la siguiente. Y así sucesivamente. Entonces, se dan cuenta aquí, ya tengo eso. Este, por favor, hágalo porque es el que le va a servir para trabajar hoy. Ya para el sábado usted va a trabajar con otros dos. El siguiente es trabajar con el cálculo de los puntos finales de la categoría. El cálculo de los puntos finales de la categoría se puede realizar también aplicando una progresión de incremento constante. Para eso, usted va a utilizar esta fórmula. Aquí, como no está usando el 10%, la fórmula tiene una variación. Si usted se recuerda, cuando lo vimos en la asignación de los puntos a los grados, aquí era n menos 2. Ahora estamos trabajando n menos 1. Y entonces va a ser igual la fórmula a el punteo máximo menos el punteo mínimo dividido 1 más la razón, más la razón al cuadrado, más la razón al cubo. Y aquí puede haber una cantidad de datos, ¿verdad? Más la razón por n menos 1. Anótelo ahí en su cuaderno. N es la cantidad de categorías. N es igual a la cantidad de categorías. Y ya cuando usted tiene el producto de esta división, le suma el punteo mínimo. Para el cálculo final de los puntos finales de la categoría 1. Y entonces aquí lo tenemos. Hágame favor, calcule el numerador y el denominador y me dice cuánto le da. 6.90 dividido 7.4416 más el punteo mínimo le dio 2.362.72.19.53, ¿así es? Exacto, licenciado. Muy bien. ¿A todos les dio esa cantidad? ¿Sí? Sí, licenciado. Entonces mire pues, para el segundo, usted va a tomar el resultado de esta división, lo multiplica por la razón y al resultado que le dé, le suma el punteo máximo de la categoría 1. Y eso le va a dar el punteo máximo de la categoría 2. Para calcular la 3, usted toma este 111.26, lo multiplica por 1.2 y le suma 473.988. Por favor, calcule la 3, la 4 y la 5. En el tercero, cuando ustedes trasladan el 111.26, 63, 943 y lo multiplican por 1.2, les queda 133.5196.732. ¿Ese resultado les dio? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Va, que sumado al 473.988 que tenía, que traían como límite superior de la categoría 2, les dio 607.508. O sea, aquí ya estamos reduciendo decimales. Luego, este valor de 133.5196, lo llevamos a la siguiente operación para sacar el máximo de la categoría 4. Y al multiplicarlo por 1.2, les da 160.223.6078. Que sumado al acumulado que llevaba del máximo de la categoría 3, les da 767.732. ¿Esos valores les están saliendo? Sí, licenciado. Y el último, nos llevamos este valor, lo multiplicamos por la razón y nos da 192.2683.294, que sumado a el valor acumulado que llevábamos en la categoría anterior, nos da los 960. Quiere decir entonces que, en esta, todas las operaciones para sacar los límites, tienen que quedar sin decimales. Entonces, como estamos trabajando en función del límite superior, vemos que los aproximamos donde correspondían. Y entonces, para sacar el límite inferior, exceptuando el primero, que ya sabemos que es los puntos más bajos, le sumamos 1 a el límite superior de la categoría anterior, para que se constituya en el límite inferior de la siguiente. Y así sucesivamente, y entonces nos queda este. Ahí le toman una foto a esto porque les va, tienen que hacer un trabajo sobre esta base. Así mismo, podemos trabajar esta distribución de puntos en categoría o estos anchos con una razón. En esta, aplicamos la fórmula raíz, el número de categorías, raíz del número de categorías, el radical va a ser las categorías, perdón, entre el número de categorías, 960 dividido por 270 es igual a 3.555, 5, 5, 5, 6, 9, 5, 6, raíz quinta. Y eso nos deja que la razón es de 1.28878803. Compruébenlo por favor. ¿Ese resultado les dio? ¿Ese resultado les dio? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Teniendo ya esa razón, entonces vamos a comenzar los cálculos. En el primer caso, para sacar el total de puntos, del total de puntos de la categoría 1, utilizamos el límite inferior y a ese le multiplicamos la razón y nos queda 347, 97, 27, 681. Para calcular los siguientes, ustedes van a tomar el límite máximo de la 1 y le multiplican la razón y les va a salir el de la 2, el de la 3, el de la 4 y el de la 5. Procedan por favor y me dan los resultados. Con todos los decimales, ¿verdad, lic? En el segundo, 448.46, 31, 38, 83. En el tercer dato, 577.97, 39, 245. En el cuarto dato, 744.88, 58, 756. Y en el quinto dato, pues 960. Muy bien, todos tienen esos resultados. Sí, licenciado. Bueno, entonces, si lo vemos, ¿cómo construimos las categorías? Vamos a colocar ya aproximados los que correspondan como límite superior y para calcular el límite inferior, exceptuando el primero, le sumamos 1 a el límite superior. Perdón. No está presentando pantalla. Ah, permítame, pensé que sí estaba. Ahí sí, Ali, gracias. Ahí está. Bueno, entonces, estábamos viendo aquí y habíamos visto los resultados. Y entonces, yo les decía que se coloca ya estos valores solo enteros, se colocan en el límite superior. Y para calcular el límite inferior de las categorías, exceptuando la primera, que se va a colocar el punteo más bajo. Entonces, nosotros venimos y le sumamos 1 al límite superior de la categoría anterior para que no haya traslape. 3, 48 más 1, 4, 48 más 1, 5, 78 más 1, perdón, aquí es un error mío, aquí es 9. Y 4, 6 de 45 más 1, y le da 960. Aquí hay un error. Este, al pasar lo puse un 6 en lugar de un 9. Bueno, ya teniendo esto, entonces, nosotros vamos a analizar cuál es la que más nos conviene. Aquí vemos que hemos logrado tener 3 distribuciones en cuanto a las categorías, en función de los rangos que van a tener de puntuación cada una. En la primera vemos que son anchos uniformes y por lo tanto cada categoría va a incluir una mayor cantidad de puestos si estos tienen una distribución en todo el esquema. Porque esto lo que nos está diciendo es de que en la categoría 1 vamos a considerar a todos los puestos que estén en la primera distribución entre 270 y 408 puntos. En la de incremento constante baja en aproximadamente unos 45 o más puntos, porque en esa ya solo se van a incluir de 270 a 363. Y la razón geométrica tiene un rango todavía menor, pero si se dan cuenta ustedes, estas categorías, tanto la constante como la geométrica, crearían unas líneas que comienzan bajas y tienden a crecer. O sea, no es como la primera que nos da dos líneas paralelas, en las otras no son paralelas, sino que se van abriendo. Es decir, cada vez los rangos que hay entre las categorías, los rangos de puntuación van a ser mayores. Cuando nosotros ya tenemos estas categorías, vamos a tener que tomar una decisión. Entonces, usted va a trabajar hoy, por eso le dije, con las categorías de igual ancho. Y para el sábado va a crear escalas para la razón de incremento constante y la razón geométrica. Cuando ya tenemos, entonces pasamos al tercer paso. El tercer paso es calcular el punto medio de cada categoría. Esto es como usted lo hacía en estadística. Va a tomar el límite inferior más el límite superior o al revés, el superior más el inferior y lo divide entre dos. Y eso le va a dar el punto medio que le corresponde a cada categoría. Proceda, por favor. Los resultados, miren. Entonces, sí, cabal, así me dieron. Igual no se usan los puntos decimales ahí. ¿Perdón? No se usan los puntos decimales, o sea, no se queda el resultado con puntos decimales. Queda con los decimales. Ok. Gracias. Lick, y una consultita, disculpe, pero acá se aproxima media vez. Tenga, por ejemplo, si fuera en este caso, 339.1, o en este caso, solo cuando pasa de .5. Solo cuando pasa de 5. Ah, ok, perfecto. Gracias, Lick. ¿Cuándo es 5 o más? Ah, va. Gracias, Lick. Gracias, Lick. Gracias. El punto medio, entonces vamos a calcular el salario medio de la escala. Para calcular el salario medio de la escala, vamos a utilizar la ecuación que estamos viendo en la parte de arriba. ¿Qué fue? La que sale del cálculo, que es menos 13, 72.7, que aquí sería 7, 1, nos da, más 14.422X. Entonces, ahora para calcular el salario medio, voy a sustituir el punto medio que me dio. Y procedo a sustituir para cada categoría el punto medio y calcular el salario medio. Háganlo, por favor. Estoy teniendo solo para que comproben, este es lo que les fue dando de salarios medios. Cuando ustedes ya tienen el salario medio, pasan al quinto paso del diseño de la escala. Y entonces, ahí sacan la amplitud de las categorías y la variación. La amplitud es un porcentaje. Disculpen, es que puse mal un signo, no le puse menos a 1372. Disculpen, no, yo me equivoqué, gracias. ¿En cuál, Ingrid, perdón? No, yo me equivoqué y el primero era 1372.71 y yo lo dejé positivo y lo tenía que poner negativo, por eso no me salían los mismos datos. Ah, mire, gracias. Gracias, disculpe. Vaya, no tenga pena. Entonces, les decía que en el quinto paso ustedes van a sacar la amplitud de las categorías de la escala salarial, la amplitud de las categorías en cuanto a tema de dinero. Para esto, ustedes van a tomar un porcentaje del salario medio y ese resultado que va a ser la amplitud, van a trabajar con una variación. La variación puede ser diferente en cuanto a la cantidad de pasos salariales. Si yo trabajo con una amplitud del 50%, pero quiero 5 pasos salariales, voy a trabajar con 25 más menos. Aquí voy a trabajar con 3 pasos salariales. Entonces, voy a trabajar con el 50% para arriba y 50% para abajo, porque por eso estoy calculando el salario que está a la mitad. Vamos a trabajar con un 35% de amplitud. Entonces, para la primera categoría, yo le saco al 3,516, que es el salario medio, le saco el 35% y me queda 1,230.6. Eso les dio. Entonces, como la variación es la amplitud por punto 5 o la amplitud dividido por 2, entonces me queda que la variación es 1,230.6 por punto 5, me queda una variación de 615.3. Ahora, calculen ustedes el salario. Ah, bueno, aquí tenemos. Calculen las restantes solo para que les quede en su hoja. Licenciado, buenas noches. Dígame. Solo no entendí por qué se utilizaba el 35% o por qué estamos pasando eso. El 35% es una decisión de la organización de cuánto quiere que tenga de amplitud la escala. Aquí lo que usted está encontrando, este 1,230, si usted se da cuenta, es el rango que va... Ah, bueno, pero todavía no lo ha visto aquí. Que falta el sexto paso. Muy bien. Este 35% es lo que la empresa quiere que la escala tenga de amplitud. ¿Ese dato no lo darían entonces, Licenciado? En el examen se le da y en el laboratorio se le da. Ahorita, por ejemplo, usted va a trabajar con las distribuciones que son la de incremento constante y la otra que es de la razón geométrica. Ahora, usted va a trabajar siempre con una amplitud del 35% y una variación del 50%. Ah, va. Gracias, Licenciado. Solo una consulta. Yo estaba realizando el cálculo del salario medio, pero me dan otros resultados. Entonces, no sé si a los demás compañeros les dan los mismos resultados que tiene usted ahí representados. Porque le comento, en la categoría 2, a mí el salario medio me da 5,521 y usted tiene 5,514. Entonces, no sé qué dato esté yo colocando mal. No, ahí no hay como se llama cambio. Lo que pasa es que yo trabajé esto con todos los decimales y ya solo coloqué los resultados enteros. Y lo trabajé en Excel. Entonces, siempre va a haber una variación. No es muy significativa. Porque usted me está hablando aproximadamente de 7, de 7 que sales. No, de 7 diferencias porque igual en la categoría 3 da... Bueno, yo tengo 500, no, 7,511. ¿Y en la cuarta? 9,502. Sí, más o menos de 7, de 7,512. Ya, sí, pues. Sí, puede ser por el cambio de Excel a calculadora. Sí, hay una... El Excel tiene como un punto 0,2 de diferencia. Ah, ok. A nosotros era para confirmar si lo estaba haciendo bien. ¿Qué hacías? Bueno, no, no tenga pena. Bueno, cuando ustedes ya tienen la amplitud y la variación pasan al paso 6. Y el paso 6 es establecer el salario mínimo y el salario máximo. El salario mínimo va a ser el salario medio menos la variación. Y el salario mínimo, perdón. El salario máximo, aquí está mal. La voy a arreglar. Ah, bien, está bien. Aquí es donde está mal. No, 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 están bien en los dos. Yo estoy ya cruzando cables. No. Aquí dice, salario mínimo es el medio menos la variación. Entonces es 3,516. Solo con una consulta. Dígame. Será que podría regresar a la diapositiva anterior. Solo no terminé de tomar nota de los datos para comparar. Aquí está. De todos modos, es bueno que como decía el otro, el compañero anterior, ustedes corroboren los datos. Porque a mí me da esto porque estoy trabajando con todos los decimales. Muy bien. Bueno, ya teniendo esto, entonces ahora vamos a ver la utilidad de lo que hicimos. Nos va a servir el dato de la variación. Entonces, para sacar el salario mínimo, yo resto el salario medio, le resto la variación. Y eso me va a dar 3,516 menos los 615.3 me da 2,900. Yo aquí puedo eliminar el 7 o subir este a 1. Luego calculo el salario máximo. El salario máximo va a ser el salario medio más la variación. Quiere decir que estamos dejando el salario medio, valga la redundancia, en medio de la escala. Y ya con esto, entonces procedo a calcular. Entonces, si se dan cuenta, esto es la escala. Cuando yo ya tengo mi escala salarial calculada, me queda de esta manera. Tengo un salario medio que fue el que ajusté al mercado con la ecuación. Y sobre la base de la decisión de la empresa, tengo un ancho. Solo hagan una división, dividan 35 entre 2. Disculpe, ¿podría repetir cómo se saca el salario máximo? Disculpe. Ah, el salario máximo es el salario medio más la variación. Y el salario mínimo es el salario medio menos la variación. Ah, bueno. Entonces, si se dan cuenta ustedes, la amplitud es el rango que va del mínimo al máximo. Ahí es donde están los 1,200 algo que tenía la primera. Ay, licenciado, disculpe. Puede poner la diapositiva anterior, solo para ver los datos. Entonces, por ejemplo, aquí mire, cuando yo calculé el mínimo de la primera categoría, ese lo aproximé para dejarlo entero y ese quedó exacto. Entonces, todos los puestos que estén entre 270 y 408 puntos en esta escala tendrán un salario mínimo de 2,901, un salario medio de 3,516 y un salario máximo de 4,132. Si ustedes estuvieran pensando en hacer una aplicación de esto, este es el salario de ingreso. Este es el salario ajustado al mercado que lo obtendrían, si ustedes lo desean, al pasar el periodo de prueba o al ganar la primera evaluación del desempeño y tienen proyectado todavía un salario más para poder ajustarse a lo que el mercado tenía, porque si no el costo sería muy alto. Entonces, se expresa aquí. Ya cuando tengo esto, entonces ahora tengo que averiguar cuánto, quiere decir, cuánto es lo que me cuesta aplicar esta estala ajustando los salarios a la misma. Para eso, voy a recordar que tenemos los costos de recursos humanos. Estos son los costos en que incurrimos cuando nosotros otorgamos un quetzal de aumento. Estos son porcentajes. Entonces, con estos costos, usted va a hacer este cuadro. Y es lo que me tiene que entregar hoy. Va a colocar los 12 puestos. Va a colocar sus puntos. Y de acuerdo a los puntos que tiene, va a establecer en qué categoría le corresponde. Luego, colocará el salario actual de los puestos. Y luego el salario medio. Usted va a encontrar que hay varios puestos en la misma categoría. Entonces, les corresponde el mismo salario medio. Para efectos del costo, como usted ya paga el salario actual, el ajuste solo sería sobre lo que tiene el salario medio, pero no completo. Sino que usted va a calcular el aumento. ¿Cómo se calcula el aumento? Es el salario medio menos el salario actual. Los que le salgan negativos, si es que le saliera, esos no les calculan nada más, porque ellos ya están sobre el salario que les corresponde. Cuando ya calculó los aumentos, fíjese, pues, si le sale que el salario actual es medido al medio, usted pone en el aumento cero, porque no hay aumento. Si no, va a provocar distorsión en la tabla. Perdón, ¿qué me quería decir? Podría repetir cómo sacar el aumento, disculpen. Vale. El aumento es el salario medio menos el salario actual. Cuando usted ya tiene todos los aumentos o que no hay aumento, no va a dejar datos negativos aquí. O sea, ¿cuándo se pueden producir datos negativos aquí? Cuando el salario actual es superior al medio. Cuando el salario actual es superior al medio, ponga cero, porque él no va a tener aumento, no va a tener ajuste. Entonces, este es el aumento, no el decremento. Cuando ya tiene eso, entonces, al aumento le saca el 12.21 de partido laboral, le saca el 20.83 de prestaciones, y le saca el 12.67. Yo le llamo indirectos porque son la cuota paternal del ICCS y también el 1% de INTECAP y el 1% del INTRA. Y por cada puesto, suma, aumento, asivo laboral, prestaciones e indirectos, y ese es el total de aplicación. Cuando ya ha hecho las operaciones para los 12 puestos, entonces, suma el total de aplicación, y ese es el costo mensual. Lo multiplica por 12, y ese es el costo anual. Haga la primera fila para ver si lo tiene bien. que este es el banner de lo que están trabajando o los encabezados, y entonces esto les dio la primera línea. ¿Así es? Sí, licenciado. Bueno, entonces... Sí, lic. Tienen que sacar todas las demás. Sí, ingres. Bueno, que sí me salió igual, licenciado. Gracias. Muy bien. Sí, buenas noches. Ahí en la tabla sí utilizamos decimales para el salario medio. Para no, para el aumento. Pero si no... Bueno, mire, pues, no. Perdón. Ahí porque esa tabla no le había quitado yo los decimales al medio. No, trabájalo con enteros, pero cuando lo que va a sacar es... El aumento le va a salir entero, pero lo que no le va a salir entero son los cálculos del pasivo laboral, las prestaciones y los indirectos. Ok. Ahí se utilice dos decimales, porque todo es dinero. Gracias, lic. De acuerdo. Lic, ahí la tablita es la que le tenemos que enviar. Así es la tabla. Gracias. 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 Gracias.